Gran Basilón Ixteco, báilalo como es en este 2023, el Instituto Técnico de Comercio Barranquilla presenta el desfile escolar más grande de nuestro carnaval. Gran Basilón Ixteco, báilalo como es en este 2023, el Instituto Técnico de Comercio Barranquilla y el Instituto Técnico de Comercio Barranquilla El Torito Remería Juan Viva pasando el puente, el Torito Remería, Juan Viva pasando el puente, si tú eres perrito bravo, yo soy un toro valiente, si tú eres perrito bravo, yo soy un toro valiente. Si el toro fuera azúcar, los gallitos de panera, si el toro fuera azúcar, los gallitos de panera, si yo fuera un garroquero. Cuánta garrocha le diera, si yo fuera garroquero. Cuánta garrocha le diera, si yo fuera garroquero. Cuánta garrocha le diera. Sí. Oye Joel, no me vas a llevar el carnaval. No te vistas que no vas. Yo tengo un montón de rosas, por ahí, si las donde quieras. Yo tengo un montón de rosas, por ahí, si las donde quieras. Si no fuera por la rosa, a barranquilla me fuera. Si no fuera por la rosa. A barranquilla me fuera. Si el toro fuera azúcar, los gallitos de panera. Si el toro fuera azúcar, los gallitos de panera. Si yo fuera garroquero. Cuánta garrocha le diera. Ay, si yo fuera garroquero. Cuánta garrocha le diera. Ay, si yo fuera garroquero. Cuánta garrocha le diera. Sí. Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si no fuera toda rosa La barra de asila ¡Ay, ay, ay! La barra de asilo Paso borracho bastante rompe Navi Saca la estera que ya quiero dormir Paso borracho mi amor, saca la estera Porque con ella paso la borrachera Ay que tú me sacas la estera Ay que tú me entiendes Ay que tú me sacas la estera Ay que tú me entiendes Upa Doctor Mariano Canedo En Barranquilla Vamos, Poyorita Ando borracho bastante rompe vi Saca la estera que ya quiero dormir Ando borracho mi amor, saca la estera Porque con ella paso la borrachera Ay que tú me sacas la estera Ay que tú me entiendes Ay que tú me sacas la estera Ay que tú me sacas la estera Vamos, Poyorita Ando borracho bastante rompe vi Saca la estera que ya quiero dormir Ando borracho mi amor, saca la estera Ando borracho mi amor, saca la estera Porque con ella paso la borrachera Ay que tú me sacas la estera Ay que tú me entiendes Ay que tú me sacas la estera Ay que tú me entiendes Ay que tú me sacas la estera 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 Porque tú eres fundillo loco Y te pichas el ombliguito Porque tú eres fundillo loco, oye Y te pichas el ombliguito Ay que tú me sacas la estera A mí me veo como de la coraje Y cómo me analiza lo que pasó Pero olvídate que ya pasó Pero olvídate que ya pasó Que ya pasó Y me importa un poco ¡Suscríbete! 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 Yo soy tu vida